Si bien la vejez de nuestro perro no es una enfermedad, es preciso garantizar los cuidados necesarios para esta etapa de su vida. De ellos depende que nuestro peludito viva junto a nosotros por muchos años más. ¿Qué atenciones debemos tener y cómo ajustarlas a sus limitaciones? Para suerte de quienes disfrutan de la compañía canina, la esperanza de vida de los peluditos cada vez es superior. No obstante, la vejez de nuestro perro se impone y aquel cachorrito de hace unos años también se convierte en un ancianito delicado. El inicio de la ancianidad canina depende de factores como la raza, el tamaño, la alimentación o hasta los cuidados, por lo que es imposible generalizar el instante inicial de la vejez en los perros. Sin embargo, es común que aquellos perros de razas pequeñas o medianas comiencen la vejez entre los 10 y 11 años de vida, mientras los perros de raza más grandes inician dicho proceso entre los 7 y 8 años. Si bien es imposible detener el deterioro físico que sufrirá nuestro peludito por su avanzada edad, sí podemos cuidar que su vejez sea lo más placentera y con ello extender su tiempo de vida por mucho más. En esta etapa de la vida de tu perro debes prestar especial atención a su dieta. Para entonces habrá comenzado a perder sus dientes, por lo que es preciso que le evites alimentos muy duros para que así no sufra heridas o roces durante la masticación. Como a su edad cualquier problema digestivo puede convertirse en una amenaza para su salud, debes garantizarle una dieta equilibrada y sana. Por otra parte, evita la sobrealimentación, ya que con tan poca actividad física, el riesgo de padecer de obesidad será superior. Será muy normal que su viejo cerebro olvide algunas lecciones aprendidas, así que debes mentalizar que tienes en casa a un cachorrito al que le debes enseñar todo desde cero. Su actividad física no debe ser nula, pero tampoco excesiva. Trata de mantenerlo activo. Él necesita caminar y hacer ejercicios, pero sin exceder la duración y la longitud de los paseos. Llegada la vejez de tu peludito, es importante redoblar sus cuidados de salud. Las defensas de su organismo ya no serán tan eficientes y cualquier infección simple puede desencadenar un padecimiento grave. No olvides sus visitas regulares al veterinario para sus revisiones de rutina. Es importante que estés al día con sus vacunas y tratamientos. Ahora tu viejo perrito necesita más comodidad que nunca. Debe permanecer en un lugar de la casa que sea tranquilo, lejos de todo estrés o ajetreo. Durante las bajas temperaturas es preciso que lo abrigues bien, ya que la frialdad puede resentir sus viejos huesos. En tiempos de calor no debes olvidar tener cerca de él un pozuelo de agua fresca para que se hidrate cada vez que lo requiera. Para esta época del año también es preciso ofrecerle alimentación fresca que lo haga sentir ligero. Con el paso de los años, tu perro irá perdiendo poco a poco su capacidad visual. Por lo que llegada la vejez, lo más aconsejable es no hacer movimientos dentro de casa para evitar que se desoriente o se haga daño. Sus pozuelos de alimentación manténlos siempre en el mismo lugar y retira todos aquellos objetos peligrosos que puedan lastimar a tu peludito. Si vives en una casa de dos pisos, sitúa su lugar de descanso en la planta baja y restríngele el acceso a la planta alta. Las alturas constituyen un riesgo en su estado. Un perro anciano en casa exige de más amor y protección. Ahora tu paciencia debe ser mayor, pues cualquier comportamiento inapropiado ya sabes que es el resultado de su vieja edad. En este momento de su vida, tu perro puede entrar en pánico con facilidad debido a que ya no se siente tan fuerte como antes. Transmite la inseguridad y evítale el estrés y la ansiedad. Como dueño y tutor de un perro anciano, debes velar porque en esa etapa de su vida, cuente con todos los cuidados necesarios. Y sobre todo, que no le falte la mejor medicina, tu amor. Gracias. 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 Gracias.